Por lo tanto, no hay ningún problema, pero hay que llegar a la nada, para no, de repente, interpretar a las más personas y crear confecciones. Vamos a hacer el minuto de la señora G, la que estoy dedicando un poco, sobre el dinero que se ha dado sobre los gastos de alimentos que se ha pagado, que también sigue diciendo, no se ha pagado, no se ha pagado todos los 5% de los gastos de alimentos. Ella estudió un poco de tiempo y acertará eso, pero va a dar un pequeño fondo de la señora cómo se ha pagado ese dinero y no tiene ese interés. Quería decirnos, nosotros necesitamos un informe de un total de esperanzas aproximadamente en gastos en el cual todos hemos hecho o igual los pagos, no, no nos han pagado completos, nosotros no. Ese dinero se ha utilizado en gastos, en el franquillo, en el franquillo, en el franquillo, en el franquillo. En el franquillo, vamos a seguir, la idea era para poder hacer los bajos de los lagos 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 de los lagos. Y yo, en las actos de los lagos 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 de los pero en la cual yo no puedo, porque no, tengo los gastos. O sea, yo, hasta en el que yo les he hecho presente, yo no voy a ser responsable en el que tengo, en los gastos, que hay un cambio en el poder, que hay un cambio en el campo, y hasta la fecha, lo que yo he educado, más que el resto que yo he educado, y no he educado en el que tengo un informe de ese otro, porque yo no puedo hacer responsable en algo, que no sé en qué se ha expresado. Entonces, es una primera información entre los dos, porque si no, no se conviene, tienen caras, yo les reuniamos a poder hacer un cuadro de grama, y cuando yo las estoy ocupada, yo no tengo el siguiente, entonces nos cruzamos, y como no somos socios, todos ustedes tienen el interés de saber, en realidad, cuándo empezó, aunque sean nosotros una idea, cuándo empezó a la asociación, en qué relación, cuándo debe deber el grama, qué solución, y cuándo nosotros nos atenderíamos, de hacer el desgaste, de las condiciones de la historia del grama. Se empadronó, ¿hasta dónde debe estar? Pues todo. Hay socios que se empadronaron en 17 días, en el cual yo nunca y en el informe, no sé si llegamos a recibir un recibo, de que se empadronaron ahí los socios. No requiere a quiénes son, cómo han compagado, por eso yo no puedo ser responsable, porque, hay socios que vienen con el siguiente, en blanco, con los socios que vienen con el siguiente, porque yo no estoy en los ataques, yo soy el presidente, de la secretaria, yo soy el presidente, yo soy el presidente, porque, ¿cómo voy a tener un balance, dado que yo no sé lo que voy a tener? Entonces, yo soy el presidente, a realidad, en un mundo, que tú solo lo has hecho para mí, y hacerse demostrarme, que desde que yo he recibido, lo que he comprado, y lo que he dejado. Y si en la revolución, que yo he recibido, de los socios del dinero, pegado en el trabajo, todos nos van a ocupar, todos nos van a ocupar, todos nos van a ocupar, en las horas, en las horas, en las horas, en las horas, todos nos van a ocupar, en las horas, y en las horas, y ante las horas, yo ahora diría, señora, por ser, si vétale, todo en el detalle, para poderlo abonar, cuanto va a pasar, esto es lo que quiero decir, a un empleado del lazo Brasil, esto es lo que me hago, no como les estudié, las personas, de suede, en las horas, de suyo, muy, muy interesante, muy interesante, o sea, el señor, a sentir, El señor ha presentado la autobioferia que hubo algo que le decía, era una persona muy... ...autoritaria. Muy autoritaria. Es decir, la verdad, que la presencia de 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 todos nosotros en la de que hemos tenido que hablar, porque todos necesitamos que no caberan. Pero el señor ya no tiene acuerdo que se decidió, que ya se desplazó un periodo y se desplazó a todos. O sea, que aquí se desplazó la presencia de la presencia de la presencia de эта presencia, y algunos de ellos se repetían bien las personas que le